El Festival Xochiteta Cacastla, en su tercera edición, invita al público en general a la inauguración que se llevará a cabo el 26 de septiembre a las 10 horas en Casa del Artista, ubicada en Avenida Lardizaba, número 14, Colonia Centro, Tlaxcala. Olivia Hernández Corichi, coordinadora del mismo, comenta. Iniciamos el 25 de septiembre con esa redonda a las 10 de la mañana en la Casa del Artista. Este mismo día tenemos en la tarde, en la explanada del Museo de Arte, una demostración de dos grupos folclóricos que nos van a presentar danzas indígenas. Y a las 6 de la tarde vamos a tener lo que es la presentación de dos libros, que se llama La Tierra del Maíz y el otro, Nativitas, Tlaxcala, la construcción en el tiempo de un territorio rural. Este festival tiene como objetivo promover y difundir la riqueza arqueológica y cultural con la que cuenta la entidad. Esta edición tendrá verificativo el 25 y 26 de septiembre, días en los cuales se contará con una exhibición de actividades artísticas, culturales y académicas. El viernes tenemos tres grupos que participan. Es un grupo de chicas que se llaman Las Guacamayas, vienen del estado de Veracruz. Un dueto que se llama Dueto Puré Pecha, de Michoacán. Y un grupo de aquí de Tlaxcala que se llama Floresta. Dentro de la programación de Xochiteca Tlaxcala, se realizará una mesa redonda con el tema de biodiversidad, donde estarán como ponentes la doctora Margarita Martínez Gómez, doctora Blanca Estela Hernández Baños, doctor Roberto Méndez de la Cruz, doctor Avizahí Josué García Mendoza, doctora Mari Carmen Serrapuche y el doctor Miguel Lara Flores. Para mayor información acerca de este festival, así como de más eventos culturales y artísticos, que se desarrollan a lo largo del estado, pueden consultarlos a través de la página del ITC www.culturatlaxcala.com.mx. Para Sistema de Noticias, Edith López.